Este gol que viene, va a pasar gol. Temblaba como una hoja. Anoté todo con lujo de detalle, el gol con coma y qué sé yo. Tenía la voz temblorosa, sabiendo que había una sola radio en posada y que todo el mundo le guste o no le guste, escuchaba esa radio. Bueno, ahí comencé. Mi mamá me decía que a los 11 o 12 años o 10 años, yo transmitía ya partidos de fútbol cuando me bañaba y que siempre ganaba San Lorenzo y qué sé yo, yo comencé en deporte y seguramente pienso morir periodista deportivo. El que pasó por el área de deporte de una emisora o de algún medio, siempre por más que ejerza otro tipo de función, información general o lo que sea, siempre se considera periodista deportivo. Nunca pierde esa pasión. El periodismo es una pasión. Si no tiene pasión en esta tarea, que se dedique a otra cosa.